La verdad que muy contento de estar acá. La verdad que es una institución muy buena, una institución muy ordenada y me siento muy contento de estar aquí y también agradecido por la oportunidad que estoy teniendo. La verdad que me está tocando jugar y tratar de aprovechar al máximo. Jugamos en una cancha muy complicada, muy difícil. No pudimos expresar nuestro mejor fútbol. Por ahí el campo no ayudó tanto. Lo que te puedo decir, el último partido fue un partido muy flexionado, muy disputado. Fue una cancha muy difícil de jugar. La verdad que sí hay muchos buenos zagueros. La mayoría de los que vienen al fútbol mexicano son zagueros centrales y sí, tuve la oportunidad de preguntarle a un compañero por la institución y a todo lo que le pregunté me hablaron muy bien del equipo. Tuve la oportunidad de hablar con el hermano de Brian, que era mi compañero, Julita Fernández. Y él me habló muy bien de la institución, de lo que era el fútbol mexicano. Me dijo que un equipo, un fútbol muy competitivo y que si me adapto me iba a ir muy bien. Y lo que te puedo decir de mí que le puedo ofrecer a Necaxa, él me caracterizó por ser un jugador fuerte en la marca, de buen jugador aéreo como todo Paraguayo. Y la predisposición de siempre de ir para adelante, de mostrarse, de jugar. Un jugador con mucha voluntad.